Otro libro completamente diferente a la propuesta que hoy nos hace su autor. Estuvimos el otro día con Manuel Acevedo, que hacía un repaso durante una serie de años de la Nerva de los 80, donde pudimos disfrutar de anécdotas de una vida diferente en nuestro pueblo. Y hoy lo que se acerca a Nerva, de manos de un nervense, de manos de Aquilino Delgado, es un libro sobre la hidrometalurgia del cobre en Río Tinto, en la fecha de 1625 a 1954. Es un libro que a priori se presenta como una tesis interesante, con muchas perspectivas de posibles estudios en base a este documento que él ha preparado. Y que, bueno, a mí me gustaría, lo primero, antes de nada, sería hablar un poco del autor de esta obra. Hablamos de Aquilino, que aunque yo lo conozco desde pequeño, somos de la misma quinta, tenemos recuerdos de pequeño en nuestra Nerva. Y, bueno, los dos hemos estado, hemos sido unos locos por estudiar y prepararnos en cada uno en nuestra materia. Y hablábamos hace un rato en la antesala de eso, ¿no?, de lo que supone cuando haces un trabajo de investigación para un doctorado, cómo te pones a investigar sobre cualquier tema y es casi infinito las posibilidades que surgen de hacer un estudio como el que ha hecho hoy aquí. Aquilino es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Huelva, en la promoción del 93-98. Tiene los estudios de tercer ciclo en la misma universidad. Es doctor Kullauden por la Universidad de Huelva. Miembro del grupo de investigación de la Universidad de Huelva, de la HUM 838, y del Instituto Arqueológico Alemán. Galardonado en 2011 con el premio Francisco Javier Ayala por la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, durante cinco años desarrolló su actividad como arqueólogo profesional, dirigiendo y codirigiendo más de 50 intervenciones arqueológicas. Desde 2004 trabaja en Fundación Riotinto para la Historia de la Minería y la Metalurgia como director del Museo Minero de Riotinto. Como autor, coordinador y coeditor de 15 libros, de 80 capítulos de libros, 81 artículos en revistas especializadas y más de 68 ponencias y conferencias. Esto quiere decir que cuando se queda uno a almorzar con Aquilino, pues la verdad es que no te aburres, porque siempre hay cosas que contar, cosas que aprender y cosas que lo que hace es incitar a un segundo almuerzo, a una segunda cena para que te sigas ilustrando, porque además lo cuenta con pasión, con ganas y con riqueza y rigor en todos sus planteamientos. Ha participado en diversos proyectos internacionales como miembro del Comité Científico del Proyecto Europeo Agrícola, en colaboración con Francia, Irlanda y Alemania. El proyecto Green Mines con Portugal, Irlanda y Alemania, desde 2006 a 2012, participó en el proyecto Vipasca desarrollado por la Cámara Municipal de Aljustre, el Portugal y la Universidad de Huelva, centrándose su labor en el yacimiento romano metalúrgico de Afinal o en el primer simposio internacional ICOMOS España, celebrado en Madrid en octubre de 2019. Ha codirigido tres congresos, ha participado en la organización de otros barrios entre 2010 y 2011, colaboró como asesor en el Museo Virtual de Mineralogía de la Universidad de Huelva. En 2009 formó parte del equipo que elaboró la documentación técnica del expediente para la declaración de zona patrimonial de la cuenca minera de Río Tinto. En 2014 dirigió la prospección del área del proyecto Río Tinto y desde mayo de 2015 a noviembre de 2023 fue director de la actividad arqueológica preventiva Control Arqueológico de Movimientos de la Tierra del proyecto Río Tinto. También hablábamos antes que es un breve resumen de todo lo que ha hecho. Bueno, si tuviéramos que comentar el expediente entero de preparación del autor de este libro pues podríamos estar aquí hablando a lo mejor tres o cuatro horas. Interesante el libro. Y es más interesante hablar del libro. Pero le he dicho, él me decía, no, no cuentes todo, pero yo digo, creo que es importante que hay muchas personas que te conocen pero a través de los medios de comunicación como es la televisión local y demás creo que Internet mueve, como decía el otro día, a través de sus alas pues creo que es un buen sitio para que el que no te conozca pues tenga conocimiento de quién hablamos. Por último, en cuanto a la labor museográfica, además de la que viene desarrollando desde 2004 en el Museo Minero de Río Tinto, en 2005 diseñó y montó la casa número 21 de Bellavista, sección etnográfica del Museo Minero. Entre 2008 hasta el 2010 dirigió el montaje museográfico y el guión de contenidos del Centro de Interpretación de Visitantes de Peña de Hierro en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. En 2015 dirigió el montaje museográfico y el guión de contenidos del Centro de Interpretación de Cobre para Atlantis Cooper en las oficinas en la Avenida Montenegro y en 2019 el guión de contenidos y la musealización de la Galería Santa María en Peña de Hierro. Bueno, todo esto avala una tesis como la que tenemos hoy encima de la mesa, el libro Hidrometalurgia del Cobre en Río Tinto, desde las fechas 1725 a 1954. ¿De qué va el libro? Pues el libro en sí va sobre, o lo que nos presenta hoy Aquilino, reflejar la evolución de los métodos de obtención del cobre por vía húmeda, desarrollado por los diversos actores que han operado en el enclave más emblemático de la faja pirítica ibérica durante los 230 años. Hay un catedrático de historia antigua de la Universidad de Sevilla, de la US, que se llama Genaro Chic, que él comentaba que Aquilino estaba predestinado a dedicarse a todo esto, puesto que, bueno, nace en Nerva, de los pueblos con nombre de emperador, pero además vivió durante toda su vida en la calle Julio César, en Rodrigo... ...carro por detrás, y bueno, yo creo que no hay más datos que tenía que ser historiador y dedicarse a ilustrarnos y a abrirnos frente en esta temática de la que hoy hablamos. Es la primera tesis arqueológica industrial, la cementación más grande que hablamos es la de Naya, y este libro, pues lo que nos abre y lo que abre a los investigadores futuros es una nueva línea de investigación en lo que es la arqueología industrial. Se han hecho trabajos de investigación sobre movimientos sociales en la cuenca, sobre la guerra civil, sobre otros tipos de investigaciones que se habían estudiado, pero no se había nunca abordado esta línea de investigación sobre la arqueología industrial y al final, pues eso va a permitir, y además en los tiempos en los que corren, que haya, o incluso, vamos, no dudo que va a ser uno de los que va a seguir abriendo camino en estas investigaciones, pero que estoy seguro también que habrá y abrirá puertas a otros investigadores a seguir en esta línea. Bueno, yo creo que el resultado en este tipo de investigaciones es importante, que el libro esté encima de las mesas de muchos de los que estarán deseosos de ya leerlo y hacer lectura en casa, pero que no me cabe duda tampoco que el proceso de escritura de este libro ha tenido que ser un placer para su autor y estamos deseando que nos cuente y que nos tiene preparado una presentación muy interesante. Río Tinto también se presta, la cuenca minera se presta. Estamos en las minas de Río Tinto, donde, por suerte, es de las más documentadas y donde escarbas un poquito, igual como en el mineral, y salen verdaderas joyas de documentación para poder hacer investigaciones como las que él hoy nos va a presentar. Y creo que lo más importante ahora y lo que estábamos todos esperando era que el propio autor nos cuente su trabajo, su investigación. Y nada, como siempre digo, no sé si es al uso un aplauso, pero yo creo que es de aplaudir el trabajo inmenso y las horas de dedicación que tiene esto. Y yo lo que os pido es un aplauso al autor, antes de su presentación, al nacimiento de uno de sus hijos del Hidrometalurgia del Cobre en Río Tinto, 1725-1954. Bien, buenas tardes. Primero, dar las gracias a todos los asistentes, porque a una semana del día de Navidad, con una tarde fría, pues seguramente que habrá sitios mejores que estar que aquí, aunque es un marco incomparable, en el Museo Vázquez Díaz, y escuchándome a mí. Así que primero, gracias a todos los asistentes, porque si no hubiera nadie que encontrarle esto, pues tampoco tiene mucho sentido. El segundo, a quien tengo que darle gracias al Ayuntamiento, porque en el momento que supieron que había el libro salido, pues se dirigieron a mí y le dije que, por supuesto, que fue el momento de encontrar una fecha, y con el Consejo de Cultura, con Fran, pues unos cuadros hoy, y no tengo más que agradecer al Ayuntamiento de Nerva, de mi pueblo, el interés que tiene, porque cuente el resumen del resultado de un trabajo más amplio. Como le estaba diciendo al alcalde, al que agradezco también su amable presentación y cariñosa, lo importante cuando se hace un tipo de trabajo de esto no es casi el resultado, que el resultado realmente tratado está en el libro, sino es el proceso. Y aquí no se llega solo, como todas las cosas en la vida, pues nunca nadie llega solo, y el que se crea que va a llegar solo de algún lado, pues es un gran equivocado. Ya lo decía Aristóteles, nosotros somos, son políticón, quiere decir que el hombre es un animal social, igual que nos educamos entre todos, ¿no? Pues este trabajo es el resultado de la ayuda de muchas personas, que si no me hubieran ayudado, pues seguramente el trabajo sería peor, hubiera sido más complicado, etc. Efectivamente es la síntesis de una parte de la tesis, mi tesis, como dice la periodista Rosa Belmonte, haría falta una mesa de matar marranos, son dos kilos y medio de papel, entonces es inabarcable. La parte de Moyán, la parte que realmente trata de la cementación, lo que todos conocemos como cementación. Los distintos sitios donde se ha desarrollado la cuenca minera y las producciones, los tipos de cobre que se han extraído, etc. Eso es por un lado. Por otra parte, realmente es parte de mi trabajo. Como todos sabéis, yo trabajo en el Museo Minero, soy el director del Museo Minero, como ha dicho Rafael, y el museo pertenece a la fundación. Fundación Río Tinto tiene dos actividades, a todos nos suenan, o a la mayoría de las personas nos suenan, el parque minero, el ferrocarril, Peña Vier, etc. Pero ese es uno de nuestros grandes objetivos. El otro gran objetivo que se puede resumir es la investigación y dar a conocer nuestro pasado. De hecho, el nombre de la fundación es Fundación Río Tinto para la Historia de la Minería y la Metalúrgica. Bueno, pues aquí tenemos... No hay trabajo de investigación más grande que una tesis y esto es un resultado, con lo cual también es parte de mi trabajo. A las dos personas que... Bueno, este libro es realidad, gracias a tres instituciones. La primera es Fundación Río Tinto, que fue la que se echó para adelante a la hora de pagar la edición. Y claro, las instituciones están hechas de personas. Yo la primera persona que tengo que reconocer es a mi presidente, a don Rafael Bejomea, que murió un mes antes de que yo pudiera leer la tesis, y la vio, pero no la ha visto en forma de libro. Y le agradeceré siempre... Perdón... El apoyo y el interés. Él también era doctor, de hecho, era doctor por dos universidades, por dos elementos diferentes, y siempre me alentó a que investigara, y más siendo de retinto, porque era un hermano de retinto. Y siempre decía que tenemos que sacar... Dar a conocer esa documentación, hacer lo que ahora llaman esa difusión, esa transmisión del conocimiento, lo que llaman la transmisión del conocimiento, que es poner a la disposición de las personas ese conocimiento que está en este caso en la documentación, incluso en el campo, porque hay también parte de trabajo de los industriales. La segunda persona que tengo que reconocer es José María Mantecón, que es la primera fase de la investigación, director que tuve en Fundación Retinto, director general hasta 2017, pues me puso todas las facilidades. Otra persona que tengo que mencionar, mi compañero es Juan Manuel Pérez López, director del archivo, por la ayuda, el apoyo, incluso hasta por las discusiones, porque hay veces que cuando se tienen distintos puntos de vista, pues eso también, cuando haces una investigación de este tipo, también es enriquecedor, porque te pones a veces contra las cuerdas y otras veces reafirma tu opinión. Y a mi actual director, José Luis Bonilla Romero, que no está aquí por temas personales, porque aparte de esa implicación de que consintió en pagar a gran parte de esta primera edición, también por su implicación personal. Por un lado porque le gusta y le apasiona el tema de las correcciones, pero yo hablé con él no solo para eso, sino porque como yo quería que este libro lo viera una persona que no tuviera conocimiento de la investigación, porque claro, cuando uno está metido en un tema es fácil o no te das cuenta que a lo mejor no haces comprensible esa información. Y yo quería que fuera comprensible para todos los públicos, para todas las personas. Y eso pues lleva tiempo. Entonces yo sí he aprendido con el tiempo, haciéndome mayor que la verdad, que hay una cosa que es precisamente eso, el tiempo, que cuando uno lo invierte en otra persona, pues es una cosa que no se vuelve. Entonces, si estaba haciendo esto, pues a lo mejor hombre no había estado con los amigos tomando tasas de esta, por ejemplo, o haciendo otra cosa. Entonces ya simplemente eso, pues creo que hay que agradecerlo y valorarlo. Otra institución que hizo posible este libro, es la que está en el medio de aquí, es el grupo de investigación HUM de la Universidad de Huelva, 838, que puso también otra parte de la edición. Y quiero dar las gracias al subinvestigador principal, a mi maestro, el profesor Pérez Macías, y al profesor Cárdenas de Rubio, que como Aurelio está de baja, porque ha tenido un accidente y demás, pues fue el que se ha encargado de hacer toda la documentación, porque como todo en este país la burocracia es inmensa. Y sin el post no hubiera sido posible. Y tercero, a Fundación Atalaya, Atalaya Mining, que ha sido mi casa durante casi 10 años, primero porque algunos temas que están en la tesis me han permitido utilizarlos. A mí, yo los nueve años que estaría, soy mi segunda casa, me han puesto todas las facilidades. Por eso, solo puedo decir, doctor Alberto Asenio, la bandeira Dán, que también es vicepresidente de la Fundación, consejero delegado de Atalaya Mining, el director general, Enrique Delgado, el director facultativo, Félix Gonzalo, yo solo puedo darle las gracias. Y a los responsables del departamento de arqueología, que actualmente es Félix, pero anteriormente a María Castro y a Alfonso Pérez. Y a la Fundación Atalaya, concretamente, su presidente, a don Ramón César Martínez Busec, y a Jesús Caballo y a Enrique Delgado. Porque son las personas que han hecho toda esa documentación que hace falta para llegar a esto. Pero claro, eso son las instituciones. Pero yo no puedo irme de aquí sin hablar de... Porque realmente yo casi no he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido a dar las gracias. Y la primera persona que tengo las gracias es Juan Aurelio Pérez Macías. Antiguo profesor, maestro, amigo, codictor de tesis. Y realmente fue el que tuvo la idea. Porque haciendo precisamente el BIC, la documentación del BIC, me dice, yo, tiene la tesis hecha, ponte con arqueología industrial. Y yo tenía previsto otra cosa, que era el tema de las herramientas romanas, que por lo que me iban haciendo otro día. Y la verdad es que empezamos por ahí. Después ya... Esto es como un árbol. Tuvimos que empezar a cortar ramas del árbol, hasta que me tuve que quedar con las ramas de la hidrometalurgia, porque los plazos... Y también que tenía toda la documentación y podía cerrar un tema que creo que sí se ha cerrado con esta investigación y con este libro. Y le tengo las gracias sobre todo también por la paciencia, porque... Bueno, son muchos años y también... Yo no tenía todo el tiempo para dedicarme a esto, sino... Se iba sacando tiempo, básicamente, robándoselo a la familia, al sueño y... Y a muchas tardes. Al siguiente que le tengo que dar gracias es a mi otro colector, al profesor Juan Antonio Márquez Macías... Márquez Domínguez, perdón, que es catedrático de análisis regional. También es el número dos de la universidad. Y que me acogió en su grupo de investigación, porque como yo era plan antiguo, plan extinto, yo soy la primera promoción que empezó la Universidad de Huelva, pero claro, yo ya empecé por el sistema antiguo, no había hecho por crédito, total, esta burocracia... Yo de veces que me sentía como la película de Asteri, las doce pruebas, pues yo estaba buscando ese folleto que había que rellenar, porque es que a veces era... Ser tan especial a veces es un problema. Y se solucionaron gracias a él. Ya nada más que eso, era para tener los que los agradecimientos. Y aparte, después el seguimiento, en fin, todos los procesos que tiene una tesis. Es por otro profesor que te puedo mencionar, mi amigo, y casi codirecto de tesis, o codirecto Inpector, Francisco Javier García Delgado, por eso, por la ayuda, por el hombro donde llorar, y por solucionar muchas veces problemas que no podía, porque estaba rellutiente, necesitaba que me lo hicieran en Huelva y él se prestó amablemente. Y después, pues hay otra serie de personas que yo no he podido, ni de aquí ni de ningún sitio donde hables de esta investigación, sin mencionar. Lo primero es mi amigo Alfredo Moreno, que puedo decir que es mi mano derecha en esto y en muchas otras cosas. También, primero por su generosidad, por cualquier cosa que le planteaba, ahí estaba Alfredo, por dejar que lo utilizara de refri. Yo no sé, como cuando dicen que era el presidente del gobierno, algunos señores le regalan las tesis, yo no sé cómo lo hacen, porque esto tiene un proceso que no es fácil, primero porque te mandan unos refri, que son unos revisores que tú no conoces de la universidad, de otras universidades que no son la tuya. Entonces, yo antes que llegara ahí, pues yo tenía claro que yo tenía que reventarla antes. Entonces, yo había una serie de señores, entre ellos a Alfredo, que le dije, mira, toma, reviéntala, no esta, sino la de dos kilos de papel. Y Alfredo solo puede decir su generosidad, su rigurosidad investigativa, su colaboración y cualquier cosa que muchas veces no tienen que pedírselo, ahí estaba Alfredo. Y lo mismo puede decir Iván Carrasco, Marte Aña, que también lo conocéis mucho de vosotros, un ingeniero de minas, enamorado de la historia. Lo mismo, me hizo un informe de 30 páginas de la tesis, gracias seguramente a la colaboración de Alfredo y de Iván, pues mi trabajo fue mejor y el libro que tenía hoy, pues merece mucho más la pena. Y en esta línea, pues también tengo que mencionar a José Antonio Romo, también de la Universidad de Huelva, por ayudarme con la documentación. A Pepe Suárez, ingeniero de minas, también presidente de la Asociación Herrería, porque me permitió el acceso al archivo de la Fundación Herrería haya utilizado documentación. Y, bueno, a mis padres, que son los culpables, que están aquí sentados hoy. Yo tuve la suerte de ir a la escuela desde que tiene tres años, hasta que termine COBO. Y, además, escuela pública, yo siempre aportaré por la escuela pública. Agradezco siempre los maestros que he tenido, porque creo que tuve la mejor nación de maestro que hubo, en este caso en Río Tinto, que es donde yo iba a la escuela y en el instituto. Y la universidad, pues tuve la suerte de coger una universidad nueva, que los profesores, cuando no teníamos libros, pues nos prestaba a los suros. Y teníamos, éramos cuatro o cinco alumnos con un profesor en el despacho. Y, por último, a mi mujer y a mi hijo, que son a las dos personas a las que más tiempo les he robado para hacer este trabajo o para otras cosas. Bien, quiero hacer dos apuntes con respecto al libro. Primero, ¿por qué lo escribo separado? Cuando yo digo hidrometeorología en Río Tinto, no me estoy refiriendo al término municipal ni al pueblo que tenemos al lado. No, me estoy refiriendo a la cuenca minera. Porque realmente Río Tinto, si nos vamos a la documentación que lo voy a mostrar ahora, se refiere a la comarca. Y se va a escribir separado siempre, 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 hasta el 15 de abril de 1931, gracias al trabajo de mi amiga Alfredo de Moreno y Hiberto Hernández, donde, en un acta del Ayuntamiento de Sevilla, de Río Tinto, se va a escribir primeramente junto. Porque hasta ese momento se va a escribir siempre separado y a veces incluso con guión. Cualquier plano, en las leyes, no sé, cualquier cosa, cualquier documento de diputación, de la escuela de minas, del ministerio, cualquiera, siempre se va a escribir separado. Y a partir de ese momento se va a escribir junto, a partir de los años 60 se va a tender a escribirlo junto y cuando se conforma el actual núcleo de minas de Río Tinto, cuando se aparece la mina abajo, pues sí se va a escribir junto. Pero yo aquí me refiero no al pueblo, sino a la cuenca minera. De hecho, como ha dicho el alcalde, de todas las fábricas donde se hizo cementación, la más grande es cementación naya y cementación naya está en el término municipal de Nero. Y además es la única, como vais a ver luego, que conserva todos los elementos de una cementación, desde los terreros hasta el dique, hasta los canales, etc. Y segundo, pues con hidrometalugia me refiero a los procesos de obtención de cobre por mi agencia. Esa es una de las definiciones que tengo en el libro por si alguien no sabe lo que es cementación, lo que siempre hemos dicho o canaleo, o las balsas, como lo han dicho las personas mayores. Eso es. Los distintos procesos que se han empleado varios y dónde se han hecho. Cuando me refería a Riotiento, esto es un plano muy curioso, si lo leéis, si lo veis aquí abajo, eso es un señor con Antonio Delgado Domínguez, que no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Era un cura que le pide a la archidiocesis de Sevilla, le está pidiendo un curato, es decir, le está pidiendo dónde le pertenecería ser cura. Y hace un coroqui. El primer plano de esta zona es de 1828. Esto es un coroqui. Si veis, ese Riotiento es Nerva, el Ventoso, ¿lo veis? Es una aldea, es una aldea de Zalamea, de hecho, y Riotiento es lo que está al lado que pone Las Minas. Así que realmente, hasta bien entrar el sub-19, Riotiento es Nerva. Y si vamos, por ejemplo, a cuando viene Diego Delgado, otro cura que viene a hacer un informe, habla de que la parroquia se llama Santa María del Riotinto. O sea, que cuando me estoy refiriendo a Riotinto en el libro, es a la cuenca minera. Porque realmente, hasta que no hubo que empezar a poner nombre a los pueblos diferentes, el Riotinto de toda esta documentación, o sea, estamos hablando de 1795, en 1791, se delimita el término minero de Riotinto, el coto minero de Zalamea, se separa. Porque el ayuntamiento de Zalamea no hace más que total injerencia en la gestión de la mina. Es decir, el alcalde, como era el propietario y el máximo administrador, le ponía pegas a la hacienda. Porque las minas, hasta la venta de 1873, eran de la real hacienda. Eran del Estado. Entonces, el Estado llega un momento en que el director de la mina habla con Madrid y dice, esto no puede ser. Entonces, mandan un agrimensor, es decir, lo que hoy llamaríamos un topógrafo y delimitar el término. De hecho, el término de Riotinto va a ser igual hasta 1918. Riotinto tiene forma de jamón. Si lo veis en un plano, pues la parte que no es la pata, que es Zaranda, así fue desde 1791 hasta 1918. Nerva, como todos sabemos, va a servir ya hasta 1885. Pero, ahí vemos como ese pueblo que es el único pueblo del mundo con nombre de emperador romano, entonces era Riotinto. Y además se escribe separado. Veis que tiene unas montañas al lado y al lado hay unos símbolos. Ese símbolo dice minas antiguas. Ese es el origen de que a los de Nerva le digan chorizo. El filón que se explotaba entonces se llamaba filón sur o Nerva porque siempre se le llama al filón el pueblo más cerca que tenía. Ya a Nerva se le empezaba a decir Nerva porque se había descubierto la placa del emperador Nerva para diferenciarlo de Riotinto. A esas minas no se podía entrar por el túnel, por el túnel que vamos a ver ahora de cementación, era la entrada romana a la mina pero estaba inundado. De hecho, es el primer trabajo que hace la Riotinto Company en 1873 hacer un muro de contención para desagües. Entonces, ¿por dónde se entraba al filón? Se entraba por arriba como entraban los mineros romanos. Es decir, por los pozos y entraban amarrados con unas cuerdas porque había unos peltaños excavados en la roca para bajar a la mina. Claro, la parte superficial de ese filón como hemos conocido como pasa en el Cerro Colorado era roja. Algo rojo amarrado con una cuerda porque por seguridad se amarraban y es en chorizo. O sea, que eso de que si robaban en la que recibía es totalmente mentira. Que nos dijeran chorizo principalmente los zalameños porque Riotinto entonces casi no existía. De hecho, como población veis, esto es Nerva, veis Riotinto es todavía más pequeño. Nerva es una aldea pero es que Riotinto en 1795 era muchísimo más pequeño que Nerva. Es más, la iglesia de Riotinto era dependiente de la de Nerva y la de Nerva dependía de la de Zalamea y la de Zalamea de Sevilla. O sea, aquí, con este plano se demuestra que Riotinto entonces era una aldea, o sea, era una población menor y en el caso que es este plano eclesiástico era dependiente de Nerva y era pequeña, tenía poca población. Va a ir aumentando conforme las minas van a ser más grandes. Así que, con eso simplemente quería hacer ese pequeño apunte del tema del nombre que aunque se llame Riotinto se refiere a la cuenca y también un poco para aclarar el tema que nos digan chorizo cuando tiene un origen creo que más bonito y más real y más relacionado con la minería que la actividad principal que lleva en esta tierra. Y hace 5.000 años aunque así consideramos minería aprovechar las rocas pues con los últimos descubrimientos que hemos hecho pues hay minería hace 8.000 años o sea, hace 10.000 años que aquí se aprovechan las rocas. Si os fijáis aquí están todos los poblados que conocemos hoy tras la sierra, campillo, es un plano, un mapa realmente es un croquis buenísimo porque veis todas las aldeas que no suelen hoy pero que esté aquí el Ventoso delimita que este pueblo es Nerva. Así que bien pero este libro lo que habla es de cobre de cómo se produce cobre en este caso por vía humedad. Hay tres tipos de cobre en este periodo. El primero va a ser el cobre de Rosetta que es el cobre de peor calidad que se hace siempre con el cobre por el interés de la fundición y con parte desde la desde la cementación. El cobre de cementación siempre es el que va a tener más calidad porque tiene menos impureza y esto es los torales que es el cobre de más calidad y el que va a ver con esa calidad hasta 1901 y es el típico cobre rojo que es el que se utilizaba principalmente vamos a ver luego para el uso primero por el que se ha retinto que es para hacer cañones y el cobre blister que es el cobre de más calidad que el que se sigue haciendo hoy no hay cobre blister en la cuenca minera de retinto hasta 1901 cuando se crea la fundición Béseme donde están hoy los tintes antes fue talleres minas y antes fue la fundición Béseme Béseme es un sistema de pirometalurgia que se diseñó realmente para para el acero pero en una mina americana en Bisbee en Arizona lo probaron con el cobre y el segundo sitio que se hizo después de ahí fue aquí en Río Tinto después se va a mejorar y se va a hacer la fundición pirítica por eso la fundición pirítica se hace luego que originalmente se llamaba extensión Béseme es decir estos son los tres tipos de cobre y para el segundo y para el tercero se utiliza el cobre de cementación de hecho hasta hasta 1939 ahora lo vamos a ver los principales la cáscara de más calidad principitada de más calidad los tres primeros siempre va a exportación hasta 1939 con el inicio de la segunda guerra mundial se decidió que como empezaron a unir barcos ingleses que ese cobre se quedara en España se utilizaba en la fundición y así se aumentaba y se mejoraba la ley del cobre de producción de río Tinto bien en la primera época de la mina entre 1725 y 1873 hay dos tipos de cobre el cobre a punto de martinete que es el cobre normal que se utilizaba por ejemplo para hacer monedas para hacer elementos para hacer cualquier objeto que no fuera para fundición en el siglo XVIII y XIX una fundición sería el más parecido hoy al hacer porque para hacer cañones y que esos cañones no explotaran durante el uso como cañón tenía que tener una afinación muy buena o suena todo lo de batirse el cobre cuando algo es complicado pues que hacer bronce a partir del cobre es muy complicado porque tiene un uso reiterado bien ves que pone río Tinto eso es un obús de bronce se llama Fibo Fibo es miedoso dar miedo una forma en griego de decir miedo esto es un un obús construido en las reales maestranzas en Sevilla dos maestranzas la de caballería que es donde los nobles aprendían a montar a caballo y corrían toro y lo de correr toro era para sacar dinero para el resto del año eso es la plaza de toro por eso es la plaza de toro de la maestranza igual que está también la de ronda y la otra la maestranza de artillería río Tinto se reabre oficialmente en 1725 digo oficialmente porque aquí siempre hubo minería porque el estado español necesitaba cobre para hacer cañón eso que pone ahí cobre de río Tinto quiere decir que era un cobre de calidad pero al final punto de artillería igual que os suena acero de Toledo acero de Solingen vale pues el cobre de río Tinto y Lima que es lo que pone debajo es porque venía cobre de Perú y cobre de río Tinto en 1714 después de la guerra de sucesión España pierde parte de su colonia por ejemplo en Europa como Flandes pero necesita mantener una marina para mantener el imperio que lo consiguió durante un siglo más para que esa marina fuera suficientemente fuerte necesita cañones y los cañones en ese momento ya eran de bronce los cañones de hierro son menos operativos sufren más procesos de corrosión mientras que los de bronce son mucho mejores y la prueba es que este ha estado 200 años debajo del mar y se conserva perfectamente puse este ejemplo porque estaba en los fondos del Museo de Huelva pero como esto hay cientos de cañones en España que en el Muñón este es el otro Muñón porque todos tienen el número de fabricación te dice tienen unas marcas incluso de artilleros por ejemplo estos cañones se probaban con 7 veces más carga de pólvora que lo normal porque cuando tú estás en combate no te pones a contar cuántas cargas de pólvora tienen entonces siempre se hacía la mitad y algo más porque si se equivocaba el artillero que no volará el cañón hoy el principal uso del cobre no es la artillería cobre eléctrico por ejemplo coche eléctrico electricidad y acondicionado es decir en cada momento la tecnología de cada momento necesita el cobre para una cosa hoy tienen muchos otros usos por eso tienen un precio alto y las minas están abiertas en ese momento como eran del Estado el Estado necesitaba ese cobre y ese cobre en buena parte pues va va a salir de estas minas a partir de que llegan los británicos hay momentos en general el en torno al 30% del cobre que estaba en rotinto en este periodo fue por cementación cementación siempre termina en el horno veis si esto es la tipología de clasificación de cobre según ley lo que determina es la cantidad de cobre pero el arsénico ¿por qué el arsénico? porque el arsénico es la principal impureza como todo el que ha de trabajar la mina sabe ¿por qué? porque una de las facilidades del cobre es que es dúctil el arsénico hace que sea duro y quebradizo eso en época antigua era perfecto porque tú a ese arsénico que ya el cobre tenía de aquí le echabas un poco de estaño y hace un bronce perfecto por eso antes de hacer bronce el cobre hay sitios donde le echaban arsénico al bronce aquí en época antigua en época alcoholítica no hacía falta ya lo tenía pero hoy y entonces como hace 150 años pues no era no era lo mejor esto es por ejemplo un embarque de cáscara concretamente el 18 cogí esta lazada 18 de octubre de 1891 y veis como son los mismos que tenemos la tabla incluso más porque esto es una media de hecho es curioso que si vemos que 110.000 kilos de cáscara producen casi lo mismo de cobre ¿por qué? porque tiene una ley muy alta esto iba siempre a Inglaterra las tres primeras categorías iban siempre a Inglaterra principalmente a Swansea a la zona de Gales porque allí el 18 tiene alquilada las dos fundiciones más grandes de Inglaterra de Reino Unido porque es Gales que es Portalbot y Swansea y Kaunabu todos los grandes personajes galeses que os suenen desde cantantes como Tom Jones o actores de cine todos han trabajado allí de hecho Anthony Hawking trabajaba allí porque en Gales había dos trabajos o trabajaba en una mina de carbono o trabajaba en las fundiciones de Río Tinto y esta cáscara es la que salía de los de de obtener esa precipitación aquí tenemos el último paso se cargaban estos vagones esto es la cáscara y estos operarios este es un cabotaje británico cada operario tiene que hacer al día 470 briquetas es lo mismo que si cogemos un cubo de playa la briqueta era como un molde se llenaba cada obrero tenía que hacer 470 a partir de ahí le pagaban el doble quiere decir que todos los obreros hacían en torno al día más o menos 700 y a veces si cumplías eso durante 4 días ya no tenías que trabajar más esto por ejemplo aparte de documentación también tengo documentación oral por ejemplo esto me lo contó también a abuelo que trabajó en ese departamento entonces todos los muchos obreros que ya trabajáis es mucho menos duro que la mina y ganaban más dinero porque claro aunque es un trabajo duro piensa que si tú cumplías la producción pues a lo mejor tenías un fin de semana más largo bien los objetivos del libro pues son como hemos dicho ya pues investigar qué tipo de sistema hubo en Río Tinto en ese periodo dónde se desarrolló y cómo al igual que todas las actividades esto ha generado un paisaje de hecho el paisaje que tenemos tras esta foto que donde se conserva mejor es en Naya bien claro para hacer este trabajo y para la tesis pues he utilizado distintas fuentes la primera son las fuentes documentales principalmente el archivo de fundación de Río Tinto el archivo metropolitano de Londres que es el archivo de Río Tinto que en gran parte está aquí digitalizado el archivo histórico provincial el archivo de la fundación Herrería etcétera planimetría este es el plano más antiguo que hay de Río Tinto entonces ya es un plano hecho por la escra del valle un ingeniero en 1828 si os fijáis tiene muchísimo más detalle que el que tenemos antes y es el plano más antiguo pero como este hay 40.000 planos fotografía para mí la fotografía es un instante un documento histórico aquí vemos esto es Naya cementación Naya precisamente aquí vemos como hay señores trabajando estos son para pasar de un canal a otro este canal está completamente lleno ya se ha sacado el agua aquí van a limpiar esto este está con la chatarra es decir son como instantáneas de estos trabajos arqueología aunque parezca mentira pues todavía se hacen allá esto concretamente es parte de la de cementación Naya Naya perdón Nerva wasn't tank como era estaba muy cerca del filón pues esta cementación que estaba en el término municipal de Ritinto se llamaba Nerva y estaba debajo de la escombrera cuando hubo un retranqueo pues apareció tanto ese resto de una de las instalaciones que era uno de los almacenes como parte de los canales entonces gracias a que conservamos la documentación planimétrica podemos ubicar donde estaban estas instalaciones pero esto por ejemplo en este caso también descubrimos en 2014 la fundición más antigua que es la fundición Planes que era una parte detrás precisamente del cerro de Planes bibliografía además de la documentación hay distintos trabajos sobre Ritinto pero todo el que se quiera acercar a estudiar tecnología tiene que acercarse a Salkil esto es la biblia Leonardo Muntano Salkil era el metaluro más importante del siglo XX era jefe del laboratorio de Ritinto de hecho también durante la segunda guerra mundial fueron los últimos cuatro años que no estuvo trabajando en Ritinto hasta que casi pocos años antes de morir estuvo viviendo aquí viviendo más de casi 50 años y era especialista en eso en metalurgia de hecho también le debemos la arqueometalurgia Ritinto es una de cuando me refiero a Ritinto me refiero a la cuenca minera de muchas cosas pues aquí el primer sitio que se empezaron a hacer estudios arqueométricos realmente el primero fue un ingeniero español no fue Figueroa pero este señor fue el que estudiando las escorias romanas pues demostró que según el contenido podemos saber cuándo eran de plata cuándo eran de cobre en fin y en su rato libre se dedicó a hacer un libro magnífico que este libro solo un resumen porque el mamotreto puede ser 600 páginas y este libro tiene solo 126 y es lo mejor que hay para acercarse a Ritinto cualquier proceso de fundición es impresionante la documentación que tenía esta señora la fuente fílmica gracias al archivo pues tenemos por ejemplo esto es la película del año 29 es un frame y vemos por ejemplo como hay las cementaciones de estos canales no se utilizaban todos a la vez sino que siempre hay un tercio hay un tercio que está lleno de agua para que se precipite otro tercio donde ya se ha precipitado y están para limpiarlo y otro donde están metiendo la chatarra de hecho aquí ve perfectamente como aquí están limpiando este está lleno este está vacío pero además en este concretamente de hecho Naya va a ser el único donde se van a utilizar todos los sistemas de Ritinto siempre los canales estaban destinados cada uno se utilizaba como un sistema no es uno detrás de otro sino todo a la vez porque contra más recuperar más reducía más generaba la empresa y además de las fuentes orales bien el libro tiene dos grandes partes tiene su introducción el capítulo 1 tiene después la parte del paisaje que es el 4 y las conclusiones que es el 5 pero tiene dos grandes partes cuando empecé a acometer este trabajo la parte española iba a ser como un capítulo casi introductorio y una de las cosas que he descubierto con esta investigación es que la parte española es igual de importante que la parte británica y además la base lo más antiguo que tiene la Ritinto Company en sus archivos son todos los trabajos de los ingenieros españoles traducidos en inglés porque claro aquí decimos siempre que nosotros no lo leemos en otro idioma pero que los ingleses tampoco leen otro idioma entonces el fondo más antiguo de Ritinto son todos los trabajos de los ingenieros españoles es más es que tuvieron que contratar ingenieros españoles por ejemplo Gonzalo Itarín que era jefe de minas en Huelva el mejor libro que hay sin la minería en Huelva tiene dos grandes libros el equivalente al antiguo testamento sería Gonzalo Itarín el nuevo sería Pinedo Bala bueno pues ese señor Gonzalo Itarín tal como se jubila al día siguiente lo contrató Ritinto Company y hasta que se murió en 1910 era advisor el asesor cobraba lo mismo con sus directos de la minería pero es que hay otra cosa los ingenieros españoles estudiaban tres años la Royal School of Mine por ejemplo en San Andrés un ingeniero español estudiaba tres años un ingeniero español un ingeniero superior estudiaba más de tres años quiere decir que para presentar cualquier proyecto ante la administración un ingeniero inglés no valía tenía que presentar un ingeniero español por eso siempre hubo ingenieros españoles de hecho un ingeniero de mina español tiene un rango superior a un ingeniero británico era equivalente a un ingeniero técnico a los facultativos ¿vale? y claro cuando vemos el libro de Avery yo todo el que quiera aprender la historia de Río Tinto de Avery que lo tire o sea la primera parte de Avery lo puedes tirar porque es una copia burda de una serie de libros principalmente de Rua Figueroa de Aldana de otros historiadores además de ingenieros y la segunda parte que es la que sí hace Avery era el archivero de la Río Tinto 5 y entonces en 1973 para celebrar centenarios de la línea ahora de la empresa ahora han hecho otro libro con el 150 aniversario pues entonces la segunda parte del libro se llama Demen Judicin los hombres que hicieron cosas como si aquí hasta que ellos os llegan esto era un páramo cuando eso no era real o sea si vamos a la documentación por ejemplo 40 años antes que vinieron en inglés estaba por escrito que había que hacer una corta en Filonsus ¿por qué? porque las labores romanas eran tan grandes de hecho en 1920 apareció una cámara que tenía 2,4 millas de largo no podías hacer fajas horizontales entonces ya lo sabían ¿qué no había? políticos que pusieran el dinero porque la mina os recuerdo que era del Estado entonces que había que hacer un ferrocarril ya Riotinto se sabía hay 6 proyectos y 7 si contamos uno para unir Riotinto con Bermes porque el problema de Riotinto tenía 2 que lo solventaron los ingleses con el ferrocarril el primero era el transporte porque aquí está en 1875 el cobre primero iba a Sevilla en Muey pero a Huelva llegó y durante 2 años un burro eso no es operativo en 1875 eso no se solucionaba con el ferrocarril y el segundo era la energía por eso los ingleses hicieron todos los pantanos con los pantanos y con el carbón que venía en el tren de vuelta porque claro esto iba a Suansi a los puertos principalmente de Gales claro el puerto estaba apagado el barco tenía que volver el barco normalmente era un barco casi siempre de la propia compañía Riotinto incluso tenían camarotes para viajeros de la compañía o para los familiares cuando iban ahora de vuelta venía el barco vacío no el barco venía lleno de motores de raíles los raíles nuestros son dos más donde 18 metros no son como los de Renfe y carbón galés carbón galés es un carbón de alta calidad el carbón español solo hay 2.000 antracitas en España dos en galés son todas antracitas tienen mucha mayor capacidad calorífica con lo cual si tú tenías carbón y tenías agua ya tenías el vapor y hasta más o menos la guerra civil o sea esos primeros 50 años de los frutillajes aquí todo se movió con vapor todo la locomotora los malacates todos los motores si va a ir por ejemplo a Peña de Hierro es más grande la casa de máquinas porque los motores eléctricos son más pequeños vale eso es perfecto eso lo hicieron los ingleses pero eso ya estaba escrito entonces muchas veces tenemos esa parece que cualquiera que viene de fuera nos tiene que enseñar algo y a lo mejor cuando nos ponemos de la documentación pues no tenemos unos técnicos magníficos lo que no hubo es una buena gestión ¿por qué? porque la mina a pesar de todo eso daba dinero generaba riqueza entonces decían ¿para qué vamos a invertir? si ya ha dado suficiente ¿qué pasó? diré unos señores invirtieron hubo que cambiar la ley la ley de 1869 decía que Riotinto además de por ejemplo Almadén o Llén de la Encina que es una mina de plata eran inanimables eran del Estado no se podían vender no se podían cambiar dos años después hicieron una ley que sí de hecho Riotinto se vendió solo por filón sur es como si nosotros vendemos nuestra casa por el salón dice perdón tiene dos cuartos años eso es igual que hacía falta 93 millones de pesetas que le hacía falta de la primera república y era un único que quería de hecho hubo una oferta superior a la de la de los Rocchip pero eso ya habrá que contar otro libro porque alguien tuvo que jugar a Legisio o nos llegó a tiempo el caso es que fueron 93 millones de pesetas ¿vale? bien en época española va a haber dos procesos simplemente la cementación natural esto es otro plano de Esquerra del Vato de 1852 esta es la parte de abajo de la vuelta y veis aquí pone eso cabón romano porque esta es la entrada a la mina esta parte todavía existe El Cerro de las Vacas. Todo el que ha trabajado en Cerro Floral lo conoce. Bien, pues, debajo del Cerro de las Vacas había una entrada, que era la entrada romana a la mina. Por ahí salía agua. El agua del interior de la mina es la que mejor cobre produce. Eso simplemente ponían en esos canales chatarra. En ese momento no ponían superficie, como en los últimos momentos que utilizaban las planchas de hacer latas de conserva. Eran raíles, eran como raíles. Lingotes. Y el mejor era la planchuela de Vizcaya, pero a veces era otra calidad. Los propios ingenieros españoles dijeron, espérate, si tenemos un canal, vamos a duplicar la producción. Vamos a poner dos canales, que además nos permite duplicar la producción, limpiarlo. ¿Qué pasa? Que lo primero que hacen los ingleses, y que hubieran hecho los españoles, y que hubieran tenido dinero, era desaguar esa zona para poder trabajar la mina. Claro, el cobre está al mismo nivel que el freático. Ya lo sabían los romanos. Entonces, si tú querías sacar cobre, tienes que quitar el agua. El agua siempre es el gran problema de las minas. Entonces, a tú desaguar eso, ya no puedes utilizar la cementación. Por eso, esa que es la mejor. Pues claro, en el momento que tú mejoras la minería, pues va a desaparecer. Bueno, esta cáscara, después había que afinarla. Y bueno, esta no hacía falta calcinarlo, es que le daba calor para eliminar impureza. Afinarlo era que lo ponían con esta cáscara de gran calidad. Iba a la... Llevaban copelas alemanas, unos hornos pequeños, donde se hacían unos lingotes de cobre de muy alta ley, que eran los que se afinaban al punto de artillería y se llevaban a Sevilla. De hecho, era tan así que, por ejemplo, el único apellido realmente de la cuenca minera real es Bert. No son a todos los Bert, W-R-T. Esos son unos señores que eran padres e hijos, eran alemanes, y trajeron fundidores alemanes porque hubo un momento que los fundidores que ve aquí no eran capaces de producir cobre de suficiente calidad para hacer cañones. Entonces, estos señores vienen, se traen una serie de familias, y cuando se dieron cuenta, hay aquí 20 mertes. Se puede escribir con W o Bert. Por eso, por ejemplo, hasta en eso. Estamos tan enraizados con la minería que hasta los propios apellidos están determinados por eso. Y lo otro va a ser la cementación artificial, que es lo que conocemos como telera, hornos cónicos. Las teleras no lo empezaron los ingleses. Aquí los primeros hornos cónicos empezaron en 1688, que eran estas teleras más pequeñas o redondas, que son los hornos cónicos. Esto se basaba en que si tú, para hacer más fácil hidrosoluble el cobre que contiene los minerales, había que calcinarlo en estos grandes hornos, después sí se pasaba a la propia cementación. Es decir, ese mineral calcinado con el agua del interior de la mina o del río Tinto, de hecho, por ejemplo, el río Tinto no nace ahora donde nacía entonces. Si volviéramos al plano de detrás, veréis que el río Tinto nace en la mina, y nace en la mina hasta 1888, porque los ingleses lo desecaron. Por eso actualmente nace en Peña de Hierro. Pero realmente el río Tinto nacía en donde está el puente de la oscura, cuando se unía uno con otro. Es donde realmente nacía. O sea, la minería ha determinado que incluso un río nace en otro sitio. Bien, pues, ¿qué hacían? Mezclaban ese calcinado con el agua del interior de la mina, y lo que realmente les propiciaban era que se disidiaran. En distintos tipos de pilones, los primeros los disolvedores, donde el agua de la mina o del río se disolvía ese mineral calcinado, después los reposadores, que si vamos a la documentación donde dice donde se aposan las lejías, le llamaban al agua ácida, le llamaban lejías. Con equipo que todavía no estaba el idioma fijado. Y se precipitaba en los cementadores, por eso también le decimos cementación. Se disponían los lingotes de hierro sobre unas maderas, y después se quitaba la cáscara, que siempre decían que había que quitarlo de la mejor manera. Ahora, técnicamente, cada kilo de cobre era producido por un kilo de hierro, pero eso era mentira. ¿Por qué? Porque en disolución esa agua tiene ácido sulfúrico. Entonces, parte de ese hierro se consume. Si tú no tienes hierro, no puedes precipitar el cobre. Por lo tanto, no era real. Hacía falta un kilo y medio o un poco más de hierro, si es de buena calidad, para producirlo de cobre. Pero como el cobre siempre es más caro, siempre va a seguir siendo rentable. Este es el sistema más barato y más simple de producir cobre. Hoy, en Chile, le llaman biominiería. De hecho, recuerdo ya un congreso donde los chinos habían descubierto la biominiería. Perdona, si eso lo habían descubierto ya los chinos. O sea, hace 3.000 años ya los chinos hacían cementación, se hacían la Edad Media, posiblemente aquí lo hicieron los romanos, lo que pasa es que no tenemos ninguna prueba arqueológica, pero desde el siglo XVIII, cuando Chile no existía, ya había biominiería aquí, o sea, que estáis vosotros inventando. Y siempre se terminaba afinando. Estos son los hornos donde se afinaba. Este es el horno, aquí, estos son las copelas, donde se ponía. Las copelas son como unas paelleras, ¿vale? Sería una paellera que tú ponías ese precipitado y se fundía. Al fundirse lo que hace es que elimina las impurezas. Como tiene una ley alta, tiene más de un noventa y tantos por ciento de cobre, el arsénico se volatiliza en gran parte, con lo cual tú consigues un cobre de calidad. Y después es donde se conseguían esos lingotes de cobre que se llevaban a Sevilla. Se llevaban por el mismo camino, por la ruta de los camellos. Vamos, me estaba saliendo de Nerva donde está la cantera del Galán. Y es el mismo camino que había en época romana, que vemos que en época española, Rueda Figueroa dice cómo se restora, porque era con bueyes, eran del Estado, y era como se llevaba a Sevilla. Imaginaros los dos o tres días hasta que llegaron los bueyes a Sevilla. Bien, estas son las cementaciones que había en época española. Hay tres. La primera era la más eficiente, era la del Estado, o primer departamento, que era donde se producía el cobre que se sacaba por la cementación que hemos visto antes. Claro, eso era súper fácil, esa no tenía apenas impurezas. Después, la mina durante 20 años se arrendó a la empresa Remisa. Aquí el Marqués no vino nunca. Aquí era una empresa, como si fuera corte inglés, ¿vale? Pues esa empresa durante 20 años explotó Río Tinto e hizo unos acuerdos alegales, primero con un teniendo cura, con Cerda, y en la zona de Planes se hicieron una serie de contratos y se crean otras dos. Y Planes va a estar hasta 1904 y Cerda, que esto estaría hoy donde la carretera se coge el tren, pues estaría justo aquí. De hecho, hay cuatro molinos que podríamos ver si miramos en el plan anterior, por eso se llama cuatro molinos. Estas son las fundiciones y estas son las cementaciones. Bueno, pues como lo estaba diciendo Talalcardes, cualquier documento de Río Tinto en el momento que te pones a esa la encosa. Este plan es de 1871, 70, perdón. Bueno, aquí pone ferrocarril. Pone ferrocarril, pone ferrocarril interior, ferrocarril exterior. Es que ya en Río Tinto hay un ferrocarril. Lo que pasa es que ese ferrocarril es un trainway. Quiere decir que el ferrocarril, en vez de una locomotora, era un burro el que arrastraba eso. Un ferrocarril en español es un carril que está encarrilado con hierro. En francés, en Indesfers, lo mismo. Entonces, cualquier documento... O sea, en Río Tinto ya había ferrocarril. Lo que no teníamos era locomotora. No había vapor, claro. Estas son las tres que va a haber. De estas dos van a sobrevivir. Van a pasar al siguiente periodo. Bien, en época británica se van a seguir utilizando tanto las teleras como los hornos cónicos. Este es el plano de mayor extensión que tuvo el campo de tenera, el Calcina-Tiongurón. Si, gracias al trabajo de Alfredo Moreno, cuando nos metemos con los periodistas ahora, eso no es nuevo. Entonces, también, si leemos, por ejemplo, el año de los tiros, te dicen, no, es que había una telera monstruo que pasaba a Río Tinto. Bueno, la telera monstruo, vamos a considerar que es el Calcina-Tiongurón, el Río Tinto está aquí y nunca lo pasaron. Con lo cual, eso es mentira. Y no hay una telera monstruo, hay 937 teleras, de las cuales un tercio estaban ardiendo, un tercio estaban desmontándose y un tercio estaban montándose. Porque esto es un proceso. Tú tienes que tener siempre calcinado para echarlo en la cementación, si no, no funciona. De hecho, en este tipo de trabajo es donde más mujeres y niños trabajaban, en clasificadores. La forma de si eran teleras o hornos cónicos dependía, como dice la fuente, del criterio del capatá. De hecho, en Nerva, que se conservan parte de las actas capitulares, son las mujeres y los niños los que no quieren que se quitaran las teleras, porque son los que se van a quedar sin trabajo. Este plano es posterior al año de los tiros, porque se le ordena a la compañía que vaya desmontando las teleras, pero a la niña y medio, pues las teleras no es que no se prohibieron, es que se declararon de utilidad pública. Muy fácil. Hubo todas las compañías mineras de Huelva, hicieron un lobby, hicieron las cuentas. Le dijeron, mira, por impuesto, anualmente, la agricultura dejaba en Huelva 1.890, 350.000 pesetas. La minería dejaba 4.800.000 pesetas. Entonces, el Estado dice, esto es lo que tenemos que hacer. Era el sistema que había, no era... Hay pueblos como Calaña que las llegaron a prohibir. Entonces, el Estado le dijo, perdona, usted no tiene... No es su competencia. Usted puede prohibirlo en todo caso en su término municipal. Hay otros países, como Portugal, que las prohibieron antes, porque pasaron a un sistema que después se va a emplear en rotinto, que era todavía más eficiente que este, que es la cementación natural. Bien, tenemos los hornos cónicos, que en época británica lo que sí tenemos son... Esto es un hornos cónico de época española, de época británica, perdón, y aquí tenemos una telera. Esta foto es buenísima, porque se ve como las teleras tienen una gran base de piedra. De hecho, si decimos que son las últimas teleras que están detrás de planes, pues lo siento, pero no lo son. De hecho, hay un capítulo nada más que dedicaba a eso, porque una telera tiene una serie de partes que se no las cumple. Por ejemplo, no tiene base de piedra, tiene escombros encima, cuando una telera no tiene escombros. Hay un test... La mejor descripción de telera está en el equivalente a un TFM. Hay un ingeniero de mina de 1854 que se llama Roberto Piz, que hace su TFG de como es una telera. Entonces, como se conserva, está publicado, pues es la mejor descripción. Porque, claro, aquí lo bueno que tenemos que en España ha estado escrito. Y además, las teleras no se conformaban como a uno le daba la gana. Como todas las cosas en una mina, estaban según la ley, según la cantidad de metal por tonelada. Había teleras 1, que son las que tenían menos de un 2% de cobre y tenían azufre, que esas desaparecen en 1901 porque se crea la fundición Béseme. Entonces, como ya hay una forma de extraer ese cobre por fundición, no pierdes el azufre. El azufre, el S2 y el S3, si le echamos agua, ese otro ha hecho 4 ácidos sulfúricos. Yo no soy químico, pero tengo un bug. Entonces, en vez de sacar un producto, he sacado hoy, por ejemplo, la antiscopa o cualquier fundición del mundo, cada tonelada de cobre se produce un ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico hay meses que vale más que el cobre. Entonces, también, porque uno de los empleos del azufre es para hacer ácido sulfúrico, que es la base de industria química. Y las teleras 2, que son las que tienen más ley, porque los minerales que tienen más de un 3% no se trataban aquí, se trataban fuera, perdón, un 6%, pues van a desaparecer cuando empieza a utilizarse la fundición Piritia. Es decir, la tecnología metalúrgica es lo que termina haciendo desaparecer las teleras. Son más rentables y la compañía, pues, dice, ¿para qué vamos a tirar de dinero? Y, además, había teleras alto plomo. En las minas siempre había zonas con minerales de... y se trataban de forma diferente. Con lo cual, las teleras no es que se hacía un montón porque un señor lo decía, sino que estaba totalmente... El mineral estaba clasificado por su ley. De cada uno de esos montones que veis había un estadillo, o sea, que estaba todo muy controlado. Esto son... Hemos visto antes el dibujo, ¿no? Pues, estos son los tanques de licitación, concretamente, de cementación planes, que las tenemos justo a la salida de Nerva, en cuanto a la termina municipal de Río Tinto. Ahí es donde el calcinao se echaba y en esa piscina, que son más grandes, es donde se conformaba el agua ácida y en estos canales es donde se precipitaba. Además de estos sistemas, en Río Tinto se emplearon otros dos propiciados por el señor Dodge. Dodge y Sundein, solo dos extranjeros, eran alemanes, con nacionalidad española. Son los que compran la mina realmente, porque en 1873 no se podía vender todavía bienes extranjeros. Los extranjeros sí podían participar de una empresa, pero no se podían vender bienes extranjeros. Como ellos estaban nacionalizados, Herr Dodge y Herr Sundein, que os sonará por Huelva la avenida Sundein, pues Sundein el que vivía aquí, este el que vivía en Londres, este el que era el amigo del rey de Inglaterra, del príncipe de Gales, del rey de España, este comía cada dos tres meses en Madrid, y este señor era desde el minuto uno uno de los directores de Río Tinto. En Río Tinto había el director que estaba aquí, pero en Londra había otros paris, este lo era. Y además era uno vicepresidente de 1893. Con lo cual, inventó un sistema, según él, que el sistema nunca funcionó, que era para hacer unos cloruros, si el mineral se pasa a cloruros, añadiendole sal y manganeso, supuestamente era más fácilmente precipitable y una forma más eficiente, e incluso no hacía falta calcinar mineral. ¿Qué pasó? Que eso no funcionó. Y el problema estaba que ese señor, como tiene en todas las minas de manganeso, cobraba 6 chelines por tonelada de comida. Hubo años que ganaba 10 y 12 veces lo que ganaba el presidente de la compañía que le emite el Macius aunque era el banque lo que había puesto el dinero. ¿Qué pasa? Que era el único que tenía conocimientos técnicos en Londres, pero es que era más campeón. ¿Veis que aquí pone 1878? Ya se empleaba 1877 y lo estaba cobrando. Hasta que dijo hombre, si no tienes ni patente, haz una patente. Y haz una patente y la Inglaterra dice no, no, también no está en España. La patente de España de 1880 pero él seguía cobrando. Y después lo mejora. Como ya el sistema no funcionaba, de hecho varios técnicos de Riotinto se enfadaron. Miren usted, de hecho hay un Mr. Johnston que se fue a a Tarsi incluso después fue el periódico de química. Hay una frase que dice este sistema no funciona como cualquier químico sabe. Saltil dice que el otro sistema de Dodge era el mejor sitio donde emplear el manganeso de sus minas. Lo dice literalmente. El segundo sistema de Dodge era un poco mejor porque había un problema que era el mineral menudo no se podía vender. Entonces lo que hacía es ellos producían una solución fértil actualmente son las PLS premium liquid solution entonces ellos llaman brown liquid liquid marrón y eso es lo que se llevaba a los canales pero claro eso consumía mucho hierro el gran problema de la cementación es que consumen mucho hierro entonces es lo que hace con ese mineral menudo de cobre lo mete en los washing tanks por eso van a aparecer nero washing tanks marismilla washing tanks y planes washing tanks y lo que hace es reduce el férrico a ferroso el ferroso va al agua y se produce una menor pérdida de hierro y mejora precipitación de cobre aunque el mejor sistema que va a haber es luego la cementación natural el caso que este señor no se pone mal y se muere literalmente le estuvieron pagando sus 6 mil por tonelada movida este sistema solo se empleó aquí si el sistema hubiera sido eficiente cualquier mina del mundo lo hubiera copiado otro sistema bueno esto es la única foto que tenemos de esta parte del sistema tenía un terreno especial y esto era All Station perdón Station que era uno de los washing tanks uno estaba justo detrás aquí estaría la estación de Hermedia en estos canales aquí estaba se hacía un terreno especial que tenía manganesto y sal se precipitaba al agua aquí es donde se recogía y se echaba el hierro para la precipitación otro sistema es el proceso Osborne es muy similar a este porque había un francés de B que es el primero que hace este sistema pero Osborne era eficiente para la compañía porque hay una ley todos los contratados por Riotinto ponen en su contrato que cualquier patente que genere se la queda a la compañía si ha sido generado durante tu trabajo en la empresa ¿qué pasó? ese sistema este solo se empleó en cementación daña era más eficiente que el que había antes consumía un poco menos hierro pero a este señor no le costaba dinero a la compañía no había que pagarle los seis chelines por tonelada de movidas pensaba que se están moviendo miles de millones de toneladas pero mover toneladas no es solo que tú sacaras mineral es que tú movieras por ejemplo lo estéril o sea cualquier cosa que tú movieras en la mina que estaba apuntado dos cubras más seis chelines si tú movieras millones pues seis millones de chelines ¿vale? bien pues este no es más que la empresa lo va a bonificar con 200 libras anuales el directo el subdirecto de la mina cobraba 150 o sea que a la mina le salía rentable este sistema solo se empleó en cementación daña hasta que se va a empezar a ampliar sobre el natural que ahora veremos y después una de las aportaciones del libro es que había un sistema que no sabíamos que se había documentado hasta que hicimos la investigación que es el sistema Hartmann que es un alemán que se basa en emplear ácido sulfúridrico es prefecto en laboratorio es donde mejor se recuperaría cobre donde más cobre salgaría de echar de ese hierro pero en laboratorio en el momento que lo hace en abierto a nivel industrial pues ya no es rentable tiene una mayor consumición el ácido sulfúridrico es muchísimo más caro y realmente solo se empleó en en 1882 hay una prueba similar que va a hacer la Retinto Company en los años 20 en el año concretamente 1920 pero va a pasar lo mismo no es rentable y no se va a emplear el gran cambio en Riotinto se va a producir en 1895 va a dar una visita a Tarsi Tarsi ha sido siempre como el competidor de Riotinto realmente los de Tarsi son los que han hecho siempre mejor investigación lo que pasa que después viene Riotinto pone los medios y le da un baño en lo que sea y fue lo que pasó Tarsi al igual que Sado Domingo estaba apostando por la fermentación natural que son los terreros en mineral no hace falta carcinarlo tú lo sacas de la mina que tiene baja ley y haces unos montones y esos montones los riegas saca ese agua y se precipita los canales bien cada cementación en este momento veis tiene sus pequeños terreros de hecho este plano es el Plan of War de 1878 uno de los mejores planos que hay en la cartoteca y está en español y en inglés porque barbasco es la forma antigua de decir terreno que pasa que la compañía cada pequeño cementación tiene su propio terreno cuando van a Tarsi se dan cuenta que en Tarsi tienen grandes terreros y se ahorra un montón de transporte además produce y después puede transformar el agua se dan cuenta que es más rentable hacerlo como lo hace Tarsi que como lo hace Ritinto y que la mejor manera es no calcinar directamente ese mineral te ahorra el calcinación te ahorra el tema que ya supone un problema para la compañía la lluvia ácida y simplemente regaba y ese agua que era la forma más eficiente y más barata y es lo que van a hacer de hecho todos esos terreros se van a reestructurar a partir de 1900 entre tejonera que todavía existe Naya que todavía existe el terreno Naya y Cerda que está en gran parte debajo de lo que es la escombrera hoy desde aquí se van a dirigir el agua principalmente a Cerda y Naya a partir del año 28 solo a Naya que es donde es la que más tiempo va a estar en operación y es lo que van a hacer la compañía esto es un terreno esto es lo que llamaban los mineros antiguos las esteras es decir tiene una base de piedra igual que las estereras para que tuviera ventilación y para que no tocara el suelo se disponía encima se regaba primero se regó como la huerta se dejaba caer el agua hasta que se dieron cuenta que era más eficiente por la expresión y a partir de los años 20 empezaron a meter dos tractores completamente Carter Piles y lo que hacían era como harán la tierra lo iban moviendo seguían regando y ese agua es el que iba a los canales es lo que la mayoría de vosotros habéis conocido a partir de 1900 solo va a haber tres cementaciones Planas que va a ser en 1904 Cerda que va a ser en 1928 principalmente porque la bomba la bomba Cornish explota y ya es un problema del transporte cuando vaya nada puede ir por su propio peso y nada que va a ser la que más tiempo va a estar en operación incluso excediendo el tiempo de investigación de este trabajo a partir de 1900 hay dos grandes aplicaciones técnicas la primera va a ser la introducción de maquinaria pensad que hasta ese momento concretamente hasta 1916 que se compra este electroimán todo se hacía a hombro de personas cuando tú tienes que mover chatarra dos señores o tres señores moviéndose chatarra mientras que con ese electroimán lo puedes mover y después también compraron este transportador Temperley que estaba solo todo esto solo se utilizó bueno esta estuvo en cementación Cerda pero en Temperley solo estuvo en Naya era tiene esta superficie y lo que hacía es desde todos estos canales movía el hierro se movía por encima es como una pequeña grúa puente y es una de las grandes aplicaciones pensad os parece que es Baladí pero si tuviéramos que cargar nosotros ese hierro o las maderas para moverla os aseguro que no y el segundo fue lo que llamaba los Mirelos la planta de CO2 esta es la única foto que conservamos justo es la de cementación Naya en esta zona había 10 o no de pirita se quemaba la pirita el CO2 se metía dentro del agua y eso propiciaba que hubiera un menor consumo de hierro eso lo empezaron a hacer los británicos a partir de los años 30 la verdad que funcionó pues son las dos grandes aplicaciones todo anteriormente era como hemos dicho se regaban los terreros esto produjo el 30% del cobre de Río Tinto bueno si hiciéramos una tabla de resumen de todo lo que he dicho hasta ahora pues estos son todos los sistemas empleados en Río Tinto la cementación artificial es decir la terera y después hacerlo resoluble por cementación y por año la única donde se hicieron todos los sistemas fue en cementación Naya la que está en Nerva aquí estuvo por ejemplo el Oswald que solo estuvo aquí la cementación natural vemos como a partir de este momento solo se va a utilizar ese sistema el proceso DOTS y como la cementación artificial no llega no pasa de 1900 pero si lo viéramos sobre un plano estas son todas las cementaciones lo de debajo es una foto una ortofoto actual está en blanco y negro precisamente para que se destaque donde estaban todas las cementaciones ¿vale? pues de esta tenemos resta de estos dos concretamente si vamos por la carretera de Cerriotinto venimos hay dos diques dos diques que están ahí que la mina utiliza ahora para bombear el agua proceden de cementación cérdida y quedan algunos canales de Varesmilla o Sintanca concretamente tres que están protegidos la protegida tala de la mani tienen hasta geotextil pero las únicas dos cementaciones que se conservan es Planes y Naya y la única que tiene todos los elementos es Nata que tiene el terrero que tiene el dique que tiene los canales en distintos grados de conservación pero lo tiene tiene el dique de agua ácida el de agua clara todos los elementos porque también fue la última que estuvo en operación claro esto ha generado un paisaje a nosotros nos resulta familiar pero yo os aseguro cuando vienen señores que no han visto nunca una mina esto le parece por la luna Marte cualquier otra cosa menos la tierra esto un geomorfólogo diría que es una morfogénesis antrópica inducida el hombre genera estos montones donde no existían y la naturaleza como sabéis pues genera este relieve que los geógrafos llamamos badland tierras malas son pequeños cárcavas eso es lo propio de las zonas del desierto si vemos cualquier película del oeste sobre todo la de Almería es lo mismo lo que pasa que la de Almería tiene un color y aquí tiene varios colores según claro lila rojo los colores de los minerales alterados y lisillados por el agua y podemos poner varios ejemplos como sabéis de detalles de menos detalles como de hecho es un paisaje que va a ir transformándose porque es la naturaleza lo que la ha transformado pues este paisaje que parece y que lo es es un paisaje industrial pues resulta que que hoy es zona patrimonial es decir es lo mismo que la catedral de Sevilla que la Alhambra de Granada que el escorial bien de interés cultural no hay máximo nivel de protección en España no hay otro o sea todo el patrimonio que tenemos en la cuenca minera aunque os cuesta que mentira yo que sé aquí en el bar por ejemplo la plaza de Abasto el convento el ayuntamiento el ayuntamiento tiene la misma categoría la torre del ayuntamiento es igual que la que es el giral de efectos de protección patrimonial y además es para el gen natural protegido porque la zona alta del río Tinto como esto está a menos de 500 metros del centro del río es para el gen natural protegido y dentro de de las normas de concretamente de Nerva pues está como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica es decir también tiene dicho otra manera la verdad no se puede tocar y como conclusión pues creemos que tanto en el libro reflejamos todos los procesos hidrometólicos desarrollados en río Tinto entre 1735 y 1954 que generaron el 29,4% del cobre de producción en río Tinto se produjo de esta manera hemos estudiado todas las instalaciones existan actualmente o no gracias a que disponemos de la documentación y se ha generado un paseo de ustedes gracias por vuestra atención aplausos 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 Gracias.